Que no quiere Christian Dior, prefiere una jipeta Ya no quiere ir contigo, porque no la respetas Aquí todo se vale, que al que se ponga bruto Le sacamos los metales, ale, ale, ale Aquí todo se vale, que al que se ponga bruto Le sacamos los metales, ale, ale, ale El super dotado ya guardan el de los cienes Te juro que esta noche tú te vienes Conserven solita porque soy quien lo mantiene Le mando 10 mil todos los week-ends pa' que ella se manifieste De la nueva al heredero tú me has visto Tú andas con flow, si conmigo estás distinto No me compares, mami, que no compito Con estos cabrones, porque yo Mamita, baby Mami, estos cabrones no me dan tan Que andamos a reír por si inventan Este es party, cabrón Si te montas va a sonar como un 4-7 Los que te tiran hablan pero no le meten En la URU guardamos todos los fulletes Roca pero no están haciendo billetes Cuéntate que estos cabrón bajale a ese piquete O quieres que los dientes te descompletes Hola, baby, pa' mi siempre está en al garete En el privado vuelo con más de 7 Estamos haciendo cash, culo viene el IVAN Hasta tu baby es mi fan Estamos quemando como un Amsterdam Nunca tenemos un salmone bruto En la calle yo te ejecuto No me importa que nene Tu madre queda de luto Sasha, baby Aquí todo se vale Y al que se ponga bruto Le sacamos los metales Ale, ale, ale Aquí todo se vale Y al que se ponga bruto Le sacamos los metales Ale, ale, ale Corriendo floda y tona Baby, yo soy la patrona Bitch, y que se salga de mi zona Freaky, 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 freaky tona Ella quiere que la rompa Mami Hoy vamos a ver Eso que tú tienes ahí causa placer Lo que no te apoya siempre lo vas a tener Y si te digo que te ponga Tú te pones Como se supone A mi hija quien llama en ocasiones De rodilla hago que reflexione Cabrón no me mencione Que mujer sexista Dentro de mis mansiones La tengo hookea Haciendo trisones Papi te vaquea Padrina por los masones Oh, hey Naca, naca Aquí todo se vale Y al que se ponga bruto Le sacamos los metales Ale, 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 ale Aquí todo se vale Y al que se ponga bruto Le sacamos los metales Ale, ale, ale Que yo te pongo en tensión Y tú te apuestas pa' mí Dile a ese cabrón Que te deje vivir Si no se va a morir Morir, 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 morir Cabrones Si se pone bruto en la disco No llega la terma Y tú estás bien suelta Y recién te dejaste Lo que ando con tu corillo Te maleaste Puesto pa'l problema Y con el flow de antes Tú lo que quieres es pressure Tu gatito no te da tension Te voy a hacer todo lo que él no te ha hecho Que lo siga derecho Si quieres problema dame en chon Si se infla se lo tamo en el pecho Prr, prr, prr Aquí todo se vale Empezamos la música en diez canales Sacamos los metales Se quedaron seis cien hospitales Ey Aquí todo se vale Y al que se ponga bruto Le sacamos los metales Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale Ay Voy a hacer salida, baby Estos 22 años de carrera Y seguimos invito Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos aquí Consistente Con muchos artistas nuevos En nuestra compañía Baby Record La compañía más grande del mundo El entretenimiento y la música Deporte Estilo de vida y demás Y es It's a boy Tírame Tírame Hell at me Y vows Mike Marino De loca, de loca De loca, de loca